El musical Rapunzel de la compañía Crea Más Teatro... ...llega este viernes 23 de noviembre... ...al Centro Cultural Padre Manuel... ...la representación será a las 7 de la tarde... ...con entradas a 8 euros compradas de forma anticipada... ...en Music Hall y 10 euros en taquilla... ...la obra dirigida principalmente al público infantil... ...aunque atractiva para toda la familia... ...es una adaptación del cuento de los hermanos Green... ...que combina teatro y danza... ...narra la historia de una niña llamada a ser princesa... ...oculta en una torre de un bosque encantado... ...para protegerla de una bruja... ...al cumplir la mayoría de edad... ...podrá salir de la torre... ...y ser proclamada princesa del reino.